Blanca. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás, querida? Acá. Pues es que ya hemos hablado un par de veces y al final, claro, siempre es engotita la cosa, pero lo que yo quería saber desde la primera vez que te convoqué es, ¿qué busca, qué busca la gente al acudir a tu consulta, a la consulta de alguien que se anuncia así como mentalista? Me imagino que, aunque no sigas una estadística, no sé si la tenés o no, pero hay una estadística mental. Por supuesto, en mis años de consultorio, que creo que son bastantes, siempre noto que la gente tiene dos o tres objetivos. Uno es la soledad, el otro es la inseguridad y el otro es la curiosidad. ¿Soledad? Te voy a contar una anécdota. ¿La soledad? Claro, la gente está muy sola. Inseguridad. Inseguridad a todo, a todo, a lo que viene. ¿Y curiosidad también? Te voy a contar una historia que me pasó en Mar del Plata este año, que no tiene que ver, bueno, tiene que ver con la inseguridad. Un matrimonio de acá, de Castelar, estaba en Miramar y me vienen a ver a Mar del Plata, con una foto de un perrito. Un perro policía. Ellos lo amaban, lo llevaron con sus hijos, el perro era precioso. Estuvo un mes en la casa de que habían alquilado y habían perdido al perrito. Bueno, entonces se me murió, ¿qué pasó? Me muestran la foto y le digo, no, no está muerto el perrito, lo vas a encontrar. ¿Cómo me lo...? ¿Cómo haces vos para decir con una foto el perrito no está muerto, lo vas a encontrar? Porque es una percepción que después te hablo de la percepción. Entonces, estoy haciendo una evidencia. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Me lo van a traer? No, no te lo van a traer. Vos estás en una calle, a mitad de cuadra, a una cuadra de tu casa, si esa persona nos está escuchando, a lo mejor llama por teléfono, porque llamó varias veces a la oficina, tanto en Mar del Plata como acá, porque los hechos se fueron dando. Vos a una cuadra de tu casa, en una esquina, hay un almacén. Empezá a averiguar por ahí que te van a hablar del perrito. Bueno, volvieron otra vez, me trajeron donde dormía el perrito para que yo tocara a ver si estaba vivo. Le volví a decir lo mismo. Le dije, esto no es una consulta, prácticamente me vinieron a visitar cinco minutos, vayan, qué sé yo. Me llamaron al cabo de un mes, a Buenos Aires, porque yo ya me había vuelto, el perrito había aparecido. Se lo habían llevado, esta gente, tomado, prestado, como vos quieras, y lo descubren unos chicos que jugaban con los hijos del matrimonio. Pero ella fue como cinco o seis veces, y ellos le decían que no sabían nada con el perro. O sea, que vos imaginate que la gente no viene solamente a mi consulta para ver si se divorcia, para ver si el marido la engaña, vienen por muchas inquietudes. Esta fue una muy tierna, como muchas veces, por ejemplo, hace dos años... Sí, te interrumpí, perdóname, ¿cuál es el otro ejemplo? Porque te iba a preguntar cómo es el tema de la soledad, pero dame ese otro ejemplo. Hace dos años aparece una señora, y me trae una foto de su hija, y me dice, se fue de mi casa, era menor. Le digo, dentro de tres días vas a tener una noticia, no está mal, está con otra amiguita, se fueron a la casa de un señor mayor que tiene familia, que tiene una hija, que es compañera. O sea, el señor es consciente de que estas chicas no están en tu casa, pero no pueden hablar porque es como que hizo una conspiración la hija con el padre, pero te van a llamar por teléfono. A los dos días la nena la llama y le dice, ah, le digo, mirá, hace una cosa, busca de tus compañeritas, una que es así, 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 y habla con el padre. Habló a la empresa del padre, el señor le dijo, no, yo no sé nada, pone evasiva. Entonces, a las dos horas o tres se ha llamado, la nena la llama y le dice, yo estoy muy bien, no quiero estudiar más, no sé qué era, cómo era, pero no llames más, no me busques más. Entonces le dije, volvió a verme, le dije, mirá, llamá al señor y decirle que le vas a mandar a la policía. A las tres horas la nena estaba en la casa, con la bolsita. Una nena de 15, 16 años. Bueno, estas historias que te cuento... Déjame un segundito que quiero saludar a todos los canales del interior que reciben esta emisión, porque a la una, a la una, a la una, uno se desconecta. A la una nos desconectamos del interior. Quiero saludarlos, no lo hemos hecho hasta ahora, pero lo vamos a hacer ahora todas las veces que nos excedamos, porque vamos a excedernos hoy nuevamente. Saludamos a todos y a cada uno de los canales del interior, y a partir de mañana vamos a ir saludando de a dos o tres todos los días, para que sepan que estamos muy orgullosos de tenerlos aquí, trannuchando con nosotros. Ya en un minuto más nos desconectaremos. Por favor, sí, Blanca. Sí, como te decía, no todo el mundo viene por el factor económico, que es muy importante. Mucha gente que quiere saber, eso entra dentro de la inseguridad. La soledad es un factor preponderante, Gerardo, porque... Pero para la soledad no se recurre a las agencias matrimoniales, a los contactos personales. No, porque ellos no vienen a pedirme... Ellos no me vienen a pedir un novio, ellos me vienen a preguntar si se van a casar, si van a formar algún día una pareja. Ah. Si yo sé que algo va a pasar, me la banco. No, no. Por ejemplo, supuestamente si yo hago una evidencia y te digo, mañana gana boca, o el derrito aparece, también puedo saber que sí va a tener una pareja, las características de la pareja y cómo va a ser la pareja. Entonces, como vienen por lo general gente ya, con los años que tengo, recomendadas de otro, conocidos de otro, porque me ven, bueno, creen en mí, vienen a... Por eso te dije, por seguridad, porque necesitan creer, o porque realmente... ¿Y qué te pasa con los que van por curiosidad? Ay, es divino. El otro día vino un empresario de Luján, y me dice, yo vengo por curiosidad, pero que no quisiera nunca que nadie sepa que yo soy tan inseguro como para sentarme acá para saber qué quiero. Bueno, una charla divina, porque realmente yo no podía saber las cosas que sabía, y él se quedó impresionado y me contó varias cosas que tenía planteadas hacer. Fue una charla bastante atípica, porque es cierto que no creía nada, se fue convencido que existe una corriente de energía que hace que yo sepa que él se va a postular como político este año, siendo que ya había... Entonces él mismo dice, no, no puede ser, porque no me conoce de ningún lado, ¿entendés? Entonces, mucha gente viene por curiosidad, sobre todo los hombres, los hombres que han llegado a tener una tranquilidad, una seguridad, y vienen porque de pronto tienen problemas con un hijo. Y antes de contarme qué puede ser, primero quiere saber si yo le puedo decir algo. Entonces vienen por curiosidad. Una vez que... ¿Sabes que algo se me ocurre ahora? Es una tontería, y no es una tontería. O sea, estábamos hablando hoy de la droga. ¿Y tuviste que ver con la droga a través de evidencias? Vino mucha gente, o sea, vienen... Sobre todo vienen las mamás, o los papás. Hay un médico amigo, que yo lo atiendo, que tiene un problema con un nene, que el nene es grande. Y afortunadamente estuvo un tiempo internado, ocho meses hace que esté internado. Tiene una mutual que lo avala, es internación, y el nene está saliendo. ¿Entendés? Ahora el nene le pide que lo cambien, que lo manden a Entraríos, porque ahí los hacen trabajar, y qué sé yo, y él está pidiendo el cambio de mutual. Pero sí, viene mucha gente, vienen por todos los casos. Ya te digo, cuando es de enfermedad, directamente le digo, vaya al médico, yo veo qué es esto. Puede ser un médico así, canoso, con una J en el nombre, puede ser un médico chino, puede ser un médico español, pero yo estoy consciente de que esa persona tiene que ir a un médico. ¿Entendés? Acá hay un llamado, porque se nos va por la voz, Dora de la Tablada, te pregunta Blanca, ¿qué diferencia hay entre mentalista y parapsicóloga? Mira, el mentalista es aquel que aborda las ciencias ocultas, el parapsicólogo es específicamente el que estudia toda la parapsicología. Hay parapsicólogos que son científicos, y no tiene por qué ser, implícitamente tener consultorio o predecir, porque el científico se dedica directamente a abordar la ciencia y explicarla. El mentalista, por lo general, siempre es vidente, tiene evidencias, es empírico y maneja todo eso, que son las artes adivinatorias. Me decías antes que querías hacer algo con las amas de casa. Ah, cierto. Yo quería explicar que esta semana, las señoras que no tienen recursos, que son amas de casa, que de pronto quieren venir al consultorio, y realmente no les alcanza el presupuesto, que llamen una hora mañana, o sea, de 10 a 11 de la mañana, que así como se atendió las semanas pasadas a los jubilados, le damos prioridad a ellas. ¿Teléfono? 804-2455. ¿Repito? Sí, por favor. 804-2455. Gracias, Blanca. Gracias a vos, Gerardo.